¿Qué tal, Stylers? Soy Stalbainz y en este vídeo os voy a enseñar a cómo recuperar un vídeo eliminado de TikTok. Así que vamos allá. Antes de todo, ya sabéis, no olvidéis dar el botón de suscribirse y activar la campanita para que os hagáis de mi próximo vídeo. Así que vamos allá. Vale, Stylers, pues ya que estamos en nuestra cuenta de TikTok, tenemos que ir donde bandeja de entrada. Le damos... Le tenemos que dar donde pone de TikTok. Pues le damos... Y le damos donde pone esta semana, donde las actualizaciones de la cuenta. Le damos donde pone el vídeo que publicaste. Ha sido eliminado por infligir las normas. Le damos... Y justamente, pues tendríamos que enviar una solicitud de revisión. Por ejemplo, vamos a ir a algún vídeo que nos hayan borrado hace tiempo. A ver... Por ejemplo, le damos a este vídeo. Le damos a Mistake. Que ha sido un error. Mistake. Le tendríamos que dar a Enviar. Y de esta forma, hemos enviado un recurso de apelación. Stylers, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, no olvidéis darle al botón de suscribirse. Activar la campanita para que os hagáis de mis próximos vídeos. Y seguirme en tus redes sociales que tenéis aquí abajo en la descripción. Así que hasta el próximo vídeo, Stylers.